¿Por cuánto tiempo nos presta el hogar? No, por el tiempo que queramos. La única condición es que se lo vayamos arreglando y limpiando. El problema es que la vamos a tener que bancar a mi tía. No, por el tiempo que nos presta el hogar. No, por el tiempo que nos presta el hogar.